Monserrat Yo no sé si será si te quedas conmigo Y ya lo verás que soy capaz de quererte esta noche Y lo sabrás No negarás las veces, yo sé que también quieres Baby, no te aceleres, ya que hay niveles Esta noche ven pa' acá, vamos a pelear Que lo que tú quieres Esta noche nos acaba de empezar Por eso cuando te veo, no entiendo el deseo De hacer algo contigo, que ese no te más allá es solo un beso Nos fuimos a Bogotá, este perreo está que revienta Shorty ven pa' acá, no te arrepienta Que lo que te inquieta Tiene a 15 de cuando te conocí en la lenta Bajando la calera en mi bolsita Camacita, que estás bien rica Me pones loco cuando veo esa nalguita Eso es lo que mi cuerpo solicita Cada vez que tú me invitas, se pone loquita No te arrepientas, te hago la visita Su mirada a mí me incita Que pegue ahorita un par de politas Le pide a Monserrat Que la repita Que la repita Esta noche nos acaba de empezar Que esta noche nos acaba de empezar Porque cuando te veo, no entiendo el deseo De hacer algo contigo, que ese no te más allá es solo un beso Tú, lo que me tiene es el mal de exceso Yo quiero robarte y darte un beso Imagínate, ¿qué te haría? Todas las cositas que pasaría Pero es la nota que yo siempre sigo corriendo De uno le marque al prefijo Este tan solo fue lo que me llevo Tan solo el mensaje es lo que necesito Venky, si ahora me marco el destino Voy por un beso, alteras mis latidos Y sé que no tiene sentido Un amor cerrate, cual fiel he leído Tú, lo que me tienes no hay exceso Yo quiero robarte y darte un beso Imagínate, ¿qué te haría? Todas las cositas que pasaría Esta noche, ven pa' acá, vamos a pelear Que lo que te quiero Esta noche nos acaba de empezar Porque cuando te veo Aumenta el deseo Aumenta el deseo De hacer algo contigo Que se nos dé más Ya es solo un beso Yo no sé Si será Si te quedas conmigo Y ya lo verás Que soy capaz De quererte esta noche Y lo sabrás No negar a las veces No sé qué tal que tienes Se te quedas conmigo Saliendo de monas JB de F Alex Dufel Limón y Río Hacer algo contigo Que si nos dé más Ayer un salón beso Ustedás sin darte Sí Si te quedas conmigo Así Bien Estrándote lo que se Que no te pasa, ya que soy un beso